La que me distra, tu delito, a mi besión sufrirá. La que me distra, tu delito, a mi besión sufrirá. La que me distra, tu delito, a mi besión sufrirá. La que me distra, tu delito, a mi besión sufrirá. La que me distra, tu delito, a mi besión sufrirá. La que me distra, tu delito, a mi besión sufrirá. La que me distra, tu delito, a mi besión sufrirá.